¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Labrador! Cuidado con las encuestas falsas ¡Es un avión! Llenen la encuesta y conseguirán un juguete gratis ¿De verdad? ¡Yo lo haré! Por favor, escriban la dirección de su casa y su número de teléfono ¡Ya está! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Esto es para ti, para ti y para ti! ¡Hasta luego! ¡Cayeron en la trampa! ¡Mi teléfono está sonando! ¡Qué coincidencia! ¡Mi teléfono también está sonando! ¡El mío es más rápido! ¡El mío te alcanzará! ¡Conejita! ¡Patito! ¡Eres tú! ¡Vengan conmigo! ¡Oh, Sheriff Labrador! ¡Nuestros hijos desaparecieron mientras atendíamos el teléfono! ¡Por favor, ayúdenos! ¡No se preocupen! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¿Qué estaban haciendo los niños la última vez que los vieron? ¡Oh! ¡Estaban jugando con avioncitos en el patio! ¡Encontré uno! ¡Un control! ¿Qué es ese sonido? ¿Eh? ¿Dos avioncitos idénticos? ¡Así es! ¡Nos lo dieron por llenar una encuesta! ¿Una encuesta? ¿Qué escribieron? La dirección de mi casa, quienes viven allí y el número de teléfono. ¡Esa es tu información privada! Algunos delincuentes utilizan encuestas falsas para obtener información privada de la gente y cometer crímenes. ¿Quién más hizo la encuesta? ¡El señor Koala! ¡Oh, no! ¡Pequeño Koala podría estar en peligro! ¡Vámonos! ¿Alguien me está llamando? ¡Pequeño Koala! ¡Eres la señora que me dio el avión! ¡Así es! ¡Olvidé darte otro regalo! ¿Otro regalo? ¡Ven conmigo y te lo daré! ¡Algo ahí! ¡Eres tú otra vez, Antel! ¡La policía! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Mi hijo! ¡Qué de vosotros! ¡Perseguirlos! ¡Pero eso se robó! ¡Nunca atraparán a la doctora Antel! ¡Aquí vamos! ¡Trajes voladores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dobby! ¡Controla tu dirección y velocidad! ¡Ahora es estable! ¡Finalmente lo he logrado! ¡Aquí! ¡Me alcanzaron! ¡Tomen esto! ¡Apesta! ¡Aquí! ¡Nunca me atraparán! ¡Oh no! ¡Eso fue horrible! ¡Nubi! ¡Papillón! ¡Tengo un plan! ¡Necesito que la distraigan! ¡Entendido! ¡Toddy! ¿Estás bien? ¡Ustedes son muy graciosos! ¡Hey! ¡No te alegres demasiado todavía! ¡Misión fallida! ¡Eso fue tan aterrador! ¡Nunca volveremos a llenar cualquier encuesta! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, la gente mala puede engañarlos para que llenen encuestas prometiéndoles regalos. Recogen su información privada y la utilizan para cometer delitos. Por eso, cuando llenen una encuesta, deben estar alerta. ¡Nunca llenen encuestas de fuentes desconocidas! ¡Por favor, recuérdenlo!